Gracias, muy buenas noches, sin duda un lamentable incidente que ha alarmado a residentes de esta comunidad, muchos de ellos testigos de lo ocurrido esa noche en esta residencia aquí a mis espaldas. De repente escuché un grito que a mi hija que ocupaba un teléfono y pues yo no salí y pues le... Después de escuchar los gritos a eso de las 11 y media de la noche el lunes, varios vecinos salieron a ayudar a la señora Angélica Aguirre, quien había sido atacada por dos personas mientras dormía en su casa en la cuadra 85000 de la avenida C en la ciudad de Hesperia. Se oyeron gritos muy feos y pensamos que alguien se veía como herido. Ella pensó que los individuos trataban de secuestrar a su hija de 13 años de edad, pero después de reportar el incidente las autoridades detuvieron a su hija y a los dos otros jóvenes de 14 años de edad, un hombre y una mujer. Compañeros de escuela de la joven, los tres estudiantes de la escuela secundaria Ranchero, se encuentran arrestados por conspirar e intentar asesinar a la señora Aguirre. El muchacho más grande que le pegó a la cabeza a la mamá regresó por la muchacha y ya después él se fue y la muchacha se fue por otro camino muy tranquila caminando. Ella llegó brevemente a su residencia esta noche con el rostro cubierto y no quiso hablar ante las cámaras. Según vecinos esto pudo haber sido el motivo. Dijo que ella se había ido a la casa porque tuvo sexo y pensó que estaba embarazada y no quería que su mamá sea enterrada. Algunos compañeros de escuela de los sospechosos nos dicen que uno de los jóvenes es el novio de la joven de 13 años de edad. Y bueno, los tres jóvenes aún siguen detenidos en el centro de detención High Desert. La investigación continúa. Si usted tiene cualquier información, comuníquese al 769 47 1500. Eso es todo de mi parte desde Hesperia. Regreso con ustedes al estudio.